Todos buscamos ser felices. Hay una ciencia que se ocupa de estudiar la felicidad y se nutre la psicología, la neurociencia, las ciencias del comportamiento y las políticas públicas. Soy Lina Martínez y llevo buena parte de mi vida académica investigando la felicidad, el bienestar subjetivo y los problemas de salud mental. En esta clase les quiero mostrar los aspectos que se asocian a la felicidad, la historia de este concepto, los fenómenos culturales que han hecho de la felicidad el objetivo de las personas y lo que ha mostrado la ciencia sobre lo que realmente importa para ser felices. También abordamos otro tema, los problemas de salud mental. Veremos algo de historia, los estigmas alrededor de la salud mental y su alta prevalencia. Después de esta clase vas a estar preparado para entender una de las construcciones culturales más importantes de nuestros días. Te espero en clase. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!